21 a 45 en el Campín de Bogotá comienza la era Boca sin Riquelme, justamente el equipo de Falcioni va a disputar un encuentro frente a millonarios de Colombia en ese estadio y veremos cual será el dibujo, el funcionamiento, todo hace presagiar que Falcioni volverá al esquema que más le gusta, el que salió campeón con Banfield, no dependiendo de un creador, pero vaya que creador se le fue. Lo cierto es que D'Angelo Sosa, Chiavi Caruso, Clemente Rodríguez, Ledesma, Somoza Erbiti, Chávez, Beatriz y Silva los 11 elegidos para el debut de esta gira por Centroamérica, mientras tanto los dirigentes siguen con negociaciones, Burdizzo por un lado está ahí nomás de firmar, con Boca el defensor de Arsenal y van a la carga por el delantero ex Lanús, Lautara Costa.